Vamos a verla ella, Chantal. Tiene un montón de novedades culturales y también para divertirnos un poco previo al fin de semana de carnaval. Chantal, ¿dónde estás? Exactamente, Lourdes. Estamos nuevamente en la Casa Museo de la Ciudad y hoy para hablar de cultura, de arte. Muchos artistas, los que se vienen para este fin de semana y durante todo el mes de febrero, pero no estoy sola. La voy a saludar a ellos, Secretaria de Cultura de San Miguel de Tucumán. Saludad Valenzuela, bienvenida. Hola Chantal, hola chicos en el piso. Hola Sole, ¿cómo estás? Qué placer estar por acá de nuevo. Hola, hola. Hola mi amigo querido, ¿cómo está usted? Muy bien, tanto tiempo. Tanto tiempo. Nosotros nos saludamos así, está en público. Está bien, porque esto es así. Porque no me contesta el teléfono, entonces ahora la saludo al público. No, no, escuchame, Sole, ahí no más, que es el teléfono. Ahí no más, rapido saliendo de acá, no. Mandando al frente. No, bueno, Sole, la verdad que es un lujo poder tenerte. Tenemos la posibilidad de vernos por acá. Claro que sí, y tenés el lujazo. Gracias, gracias, de verdad. Estoy volviendo a la vida, volviendo a la vida después de una tarea ardua que ha sido crear la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y estamos muy contentos ahora de poder contarles las novedades que tenemos en Cultura este febrero, que va a ser largo y lleno de actividades. Bueno, y que arranca hoy, les cuento, chicas, con la música que queremos. ¿De qué se trata esto? Así es, arranca hoy un ciclo que se llama La Música que Queremos, emulando la idea de nuestra intendenta, La Ciudad que Queremos. Así que estamos aquí en el Museo Casa de la Ciudad, donde hoy a las 21 se va a presentar la banda del Río Salí, para venir a bailar. Los que ya conocen esta banda saben que tiene un público masivo, así que va a ser seguramente un exitazo. Mañana continúa nuestro ciclo en el Teatro Rosita Ávila. A cielo abierto, todo esto con entrada gratuita y libre, por supuesto. Vamos a sacar el escenario a la calle. Va a estar Carlos Sáez con su banda de rock. El día sábado vamos a seguir con nuestro ciclo en el Museo Mercedes Sosa, Casa Natal. Va a estar Poli Argañarás haciendo folclore. Acá están escuchando un adelanto de lo que va a ser el ciclo la semana próxima con Camila Díaz Paz, que están escuchando en este momento, que se va a presentar en el Teatro Rosita Ávila a cielo abierto el viernes próximo. Tenemos una grilla enorme de artistas y estamos muy felices porque creo, les adelanto, este ciclo que era por febrero se va a tener que extender. Qué lindo. Ah, mirá, me encantó. Qué lindo podría reclarar, ¿verdad? Sole, la verdad que es tan importante que la música llegue a todos lados y también para todos los gustos porque hiciste por lo menos en esta planificación diferentes estilos y de eso se trata, ¿no? Para que cada persona vaya eligiendo qué querer hacer. Hay de todo, totalmente, Renzo. Hay tributo a bandas, hay tributo al rock nacional, hay folclore, hay jazz, hay soul, bueno, tenemos cumbia colombiana. O sea, hay de verdad para todos los gustos. En un momento en que no es fácil divertirse sin sacar dinero del bolsillo, así que esto está pensado para toda la familia, para todos los gustos, como decís vos, y conectada libre y gratuita en los lugares que tiene cultura, en este caso los museos y el Teatro Rosita Ávila. Y qué bueno que sea... Y eso es importante para que lo puedas decir, ¿dónde ver la cartelera, ¿no? Completa, la gente que quiera llegar. La cartelera completa hasta fines de febrero está en nuestra página Cultura SMT en Instagram o directamente en la página de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, poniendo cultura, los lleva directamente al link donde están las actividades de nuestra secretaría. Y ahora, otra cosa, porque, a ver, este fin de semana, viste, carnaval, se están preparando, muchos van a viajar, pero todos los que se quedan acá tienen opciones. Me contaron de un mega carnaval que se está armando y que ahora nos va a contar un poco de ella. Mega evento de nuevo en nuestro amado Palacio de los Deportes, que está volviendo a tener la vida que queríamos. Así que después de Piñón Fijo, que fue otro exitazo en enero, se viene el carnaval de la ciudad para toda la familia, diversión para toda la familia. Va a comenzar el domingo a las 18. Va a ser como, a ver, Renzo, a vos te lo puedo decir, como los viejos bailes de carnaval. Porque vos tenés más o menos mi edad. Por viejo, por viejo le decís. Vos sabés de lo que hablo. Me la devolviste en vivo, Soledad Valenzuela. Te dijo viejo, mirá qué falta de respeto esto. Bueno, está bien, la verdad no ofende, mi querida. Mirá, no, pero Soled, sí, es verdad, ¿cómo va a ser eso? Sí, es verdad. ¿Te acordás que nosotros en nuestra juventud íbamos a bailes de carnaval? Entonces, este baile de carnaval para toda la familia va a tener, por ejemplo, lo que están viendo ahora, que es Urus Caporales, un grupo que va a hacer bailes y danzas que tienen que ver también con el norte de nuestro país, porque claramente va a tener la impronta del norte argentino, nuestro carnaval. Va a haber intervenciones de diablillos, bueno, lo que pasa en Jujuy, pero a la medida del Palacio de los Deportes vamos a tener también DJs en vivo, varias bandas soporte para nuestro final con la genial plazoleta All Star para bailar hasta las 12 de la noche. Y en todas las inmediaciones del Palacio va a haber feria gourmet, feria de artesanos y los que quieran colaborar con esta idea de la ciudad sustentable llevando plástico, botellas, van a tener la sorpresa de que se les va a dar en lugar de un plantín, una espuma para entrar al carnaval. Ah, pero escúchame eso. ¿Y a qué hora hay que ir, Solé? Completo, te lo hice completo. Sí, ¿a qué hora vamos a ir a ese carnaval? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Desde las 18 horas está habilitado, desde las 6 ya van a estar los artistas, hasta las 12 de la noche va a haber seguridad, iluminación, lo digo porque la gente por ahí no quiere ir al parque, a la noche no, no, va a estar, la PPC, la Policía de la Provincia que nos colabora, nuestra gente de cultura con un operativo de seguridad muy bien armado por nuestra dirección de organización de eventos que está Natalia Zanota al frente. Así que, bueno, la gente va a ir, la va a pasar bien. Pueden ir en familia porque está pensado para todas las edades y en este momento la verdad que poder hacer algo con los chicos que todavía están en vacaciones, divertirnos, bailar, jugar, creo que no es poco para las épocas que corren. Liberar endorfinas. Y son felices, felices de esperarlos en el palacio y de festejar el carnaval justo. Digo, qué meritorio las chicas que están bailando además con este calor y esos trajes, ¿no? Y súper coordinadas, todo. Qué lindo, la verdad que se ve hermoso. Es un adelanto de lo que se va a vivir. Yo le digo al móvil... Chicos, gracias por decirlo porque estamos afuera y hace un calor. Yo te digo que el móvil se tiene que quedar ahí, ¿no? Se tiene que quedar ahí, Chantal, y hablar con los artistas. ¿Se quedamos? Sí, sí, se quedan, van a hablar con los artistas. Para que se pongan... Todo, todo. Vamos a seguir disfrutando. Exacto, porque el carnaval es la ciudad. Las dos. Eso. En los caporales. Eso. Ya papelones ya hice en mi vida, pero Chantal todavía los puede hacer. Los puede hacer. Sole, qué linda la propuesta. Yo me mando. Sí. Gracias, chicos. Estamos esperando que los vecinos participen. Estamos muy contentos. Acaba de arrancar la rueda de esta nueva secretaría, ya conformada como Secretaría de Cultura, y queremos ofrecer eso, accesibilidad a los bienes culturales. Así que los esperamos a todos los vecinos y vecinas de San Miguel de Tucumán y a los de los alrededores que no son de San Miguel de Tucumán también. Eso. Esta noche acá. Exacto. Acá, en la Casa de la Ciudad, con nuestro ciclo La Música que Queremos, la banda El Río Salí, y el domingo, por supuesto, en el carnaval en el Palacio de los Deportes. Bueno. Bueno, volvemos en minutos, porque no se van a salvar de nosotros, Sole. Andá probando el traje. Vamos a seguir toda la mañana desde ahí, desde Casa Azúcar. Desde Casa Azúcar, mostrando la cultura de nuestra ciudad, que nos encanta. Gracias. Enseguida volvemos ahí con ustedes. ¡Qué lindo!